¡Suscríbete! Vamos a bajar un poquito Madre mía chaval, no he hecho cazos Vamos a coger el tubo No, no le he dado No tengo mucha práctica con él Me gusta mucho, pero... A ver Nooo Lo he tocado un poquito ese marido Me gusta más el que juego Con el que juego yo siempre El que juego yo siempre me gusta más Vale Vale, hemos hecho ahí una jugada Bastante buena Bastante buena, tío Bastante buena Lo suficiente he tocado para Para... Para que me quede agua Bueno Lo he tocado bastante bien Espero que ese coche no me gusta mucho Porque se me va mucho, tío Se me va mucho el coche, tío Madre mía, tío, es que va para todos lados Es muy frágil, tío Me gusta mucho el coche este, tío Me gusta mucho, tío Me gusta más el otro Me gusta nada No le he dado Uy, no le he dado No le he dado Pelillo, pelillo No le he dado Ha sufrido, mía Qué fallo, tío Qué fallo, tío Qué fallo que tenía Es que no me ha dado mucho este coche Pero bueno, a ver qué pasa, tío A ver, me quiero ir atrás ahora Vale, no le he dado Vale, vale Acá adelante Qué fallo que tenía Vale No le voy a poner más cargada delante Pero no he pasado nada Vale, buena Muy buena A ver Me apetiré a este, porque me gusta Me lo he cargado ¡Gorazo! ¡Vamos allá, chaval! ¡Vamos! ¡Qué gorazo, tío! Me he cargado al portero Me he cargado al portero Bueno Pues allá vamos A ver qué pasa, a ver, chaval Cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Me lo ha sacado, me lo ha sacado! ¡Me lo ha sacado el balón! ¡Me lo ha sacado el balón! ¡Mmm! 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 ¡Chau! ¡Madre mía, chaval! ¡Buah! Es que soy a tocarle metagón ¡Me he caído! ¡No puedo irme! ¡No puedo irme! Es mi imaginación O el coche de la mano Lo han cambiado Antes no era más plano, tío Es como si lo hubieran tocado, ¿no? ¡Buah! ¡Esta no! Es como si lo hubieran tocado, tío! Bueno, no sé ¡Ah! ¡Me he pasado por encima! ¡Después de balón, tío! Vamos para atrás un poquito Pongamos turbo aquí a tope, ¿vale? Vale, va, va, va mi compañero allí, ¿vale? Lo pego aquí atrás Y a ver qué pasa A ver qué pasa ¿Mete en gol? No A ver, a ver, a ver qué pasa ¡Gol! Muy buena, tío ¡Vamos! Muy buena, tío Muy buena, tío Ahí lo han sacado muy bien En la defensa, pero Hoy hemos conseguido Metir el gol Muy bien Muy bien, muy bien Equipo, equipo, equipo ¡Opa! ¡Vala! Se ha ido por mí, ¿eh? Se ha ido por mí Vamos a hacer ¡Eeeh! ¡Uah! ¡Uah! ¡Madre mía, tío! ¡Uah! 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 ¡Vale, vale! ¡Uah! ¡No! Me he quedado uno Se falla Intentamos ahí hacer Una maniobra ¡Uah! Para sacarla, ¿vale? ¡Vamos! ¡P'alante! ¡Vale, va! Eso lo hago el ¡Uf! La saca La atrás otra vez Hay que defender Como sea ¡Uah! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale! ¡Madre mía, chaval! ¡Dónde está la plata, tío! ¡Madre mía! Me he puesto adelante para salvar un poco la espécie ¡Uy! ¡Vale! ¡Madre mía, chaval! Lo posamos aquí sufriendo, ¿eh? Vale, le damos Otra vez Otra vez nos centramos Tócala, tócala, tócala Muy bueno, chaval, qué jugada Muy bueno Qué golazo, muy bueno Qué jugada, tío Ha estado, ha estado, ha estado Ha estado bien, ha estado bien Venga, vamos, al final me gusta La coche de Batman, tío Al final me gusta la tío A una tope Uy, qué buena edad, tío Está bien Madre mía, chaval Ha entrado, sí, madre Qué pasó, tío Qué impresionante Qué impresionante Yo he saltado Por si le daba yo También para molestar un poco, también, a la defensa Nos ha salido Perfecto Vale, me voy a quedar atrás, ahora Hay un poco de tiro por aquí Vamos por acá Ya, ya está, otro gol Madre mía, chaval Qué pasote Qué pasote Madre mía, tío Qué bueno Qué partida nos está saliendo, tío Qué bueno, chaval No Aquí nos fallamos Vale, esto va, esto va al balón Cuidado Mmmmm Mmm, ahí me fallé un poco A ver, vamos por aquí Cuidado, mirad, mirad Vale Vale Me ha explotado, me ha explotado Me ha explotado, tío Madre mía Me había un poco de lío, eh No, no, no estoy aquí coordinando bien el coche Bueno, pues aquí se acaba Vale, estamos a dobles Dobles, 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 dobles Y vamos allá derniers Estube, chaval Oye, ya está la pelotita No Ya empieza a ganar Se trapo estaba huevo ahí, para que la saque Vale Vale, vale, vale Pelito, 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 pelito Madre mía, chaval, no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Vale, funcionamos Por favor, que alguien mete a gol ¿Estáis ahí todos saltando y dando vueltas? ¿Qué ha pasado, tío? Yo digo, el compañero le da, ¿no? Yo le doy, ya está Había que hacerlo Y yo lo hice ¡Metigo, el... A ver, se me va un poco la cabeza, tío Uh, 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 cuidado Cuidado A ver Eh... Nos damos que os ponía mucho ya, ¿eh? Vale No Ay, mira, ¿qué ha pasado? No, no, mira Y metemos gol en el pueblo de la puerta Muy bien, chaval Le he hecho ahí un negate que lo flipa, o sea Le he hecho ahí un amago Y me recuerda a un jugulista hace ya muchos años Que hizo una cosa parecida Ay, mira, chaval Vale Ay, me voy a caer el coche aquí pillado Voy a pasar un poquito A ver, cuidado, cuidado que me llevo aquí por la banda, ¿vale? ¡Madre mía! No me dio gol No, no voy a hacer nada Esos centros un poquito ¡Joder! 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 ¡Joder al Vader! ¡Joder al Vader! ¡Joder al Vader! ¡Joder al Vader! Hace un poquito un amato Pero bueno Aquí está ayudándome todo lo que puede Y más ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué le pone más? Vamos a hacer un gol, ¿vale? Bueno, tenía que haber ido para allá Pero bueno ¡Oh! ¡Y mete gol, chaval! ¡El Darth Vader! ¡Muy bien, colega! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, gol! ¡Oh! ¡Qué bueno! Ah, pues sí que Sí que le ha metido bien, sí Venga, vas tú Venga, va él, va él, va él Vas tú, va él, va él, va él Le da él, le da él Le da él ¡Joder al Vader! ¡Joder al Vader! Vamos para atrás otra vez, ¿vale? No ¡Ah! Pero como que no entra, tío ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha entrado, tío? Vamos para atrás No Vale Vamos a la adversa Metemos gol ¡Sí, señor! ¡Qué jugadón! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Qué jugadón, tío! ¡Qué jugadón, tío! Impresente Vale, mira, tío Se la metió ahí Por el hueco que no cubría ¿Dónde está él? Está detrás de mí, ¿no? Vale Vamos con nosotros Y la verdad que estoy con el coche Batman Que no Para mí no me viene bien Este coche Porque no me gusta mucho Ciertas cosas, ¿no? ¡Uf! Acá Tengo un buen pase Pero Estaba yo muy lejos para eso No me pasa nada, tío Vale Vale Ya se hable otra belleza Vale Vale Vamos a despejar bien Ahí Vale Vale Va para allá Que nos interesa Vale Y ¡Uy! Madre mía Si entra eso, tío Madre mía Si entra, tío Lo flipa Madre mía, chaval ¡No! Vale Creo que le voy a dar la pelota bien Pero Si no le voy a guardar, tío Y va a puerta ¿Verdad? Vale Le damos un poquito Y la despejamos Como podemos ¿Vale? ¡Uy! Cuidado Es que hay uno Hay uno que sabe jugar un poquito Este Estoy muy bien Vale Nos centramos Vamos por atrás ¿Vale? Vale Ha entrado por Ha entrado por Por pena, tío O sea Yo creo que no ha entrado por pena Esto es un poco Adelgado Que acabo de hacer Pero Vale 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 Ahí Tengo que entrar Muy bueno, chaval Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno Tengo que hacer Tengo que hacer unas jugadas Muy buenas Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Eso que el coche este No me convence de todo ¿Sabes? De momento pasa que Estoy viendo el truquillo un poco ¿Vale? Aunque Creo que le han tocado algo O sea Yo lo veo diferente al coche Lo veo diferente Lo veo algo diferente Vamos atrás A tope De power Vale Entramos Me han sacado Me han sacado Tío Que yo pensé No se ha brotado Vale Vale Mierda Me ha dado mal Me ha dado mal No se ha gustado Esta brota A ver Jiramos Uf Uf Madre mía Cómo le he dado, chaval Cómo le he dado, tío Qué tonto Vale Vale Que es increíble, tío Vale Chaval Esta brota Vale Ya para adelante Increíble Y Un partido bastante Chulo Chau Chau Chau